¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vayan a gastar un nuevo video de un nuevo capítulo de Skunmon Masters X. Vamos a seguir con la serie, vamos a seguir haciendo más que nada las semillas, el tema de los cultivos, son bastantes pisos que hay que hacer y bastantes tráficos de semillas parece que bueno, la verdad está bastante buena y cuando llegue al resultado final va a quedar muy muy bonito la verdad. Ahí está. Ok, todo ordenadito, sí, todo ordenadito. Como verán, si no llegaron a ver los directos de Tessy, hay un montón, pasaron un montón de días, un montón de... ¡Opa! Un poquito de eso, ¿qué mierda? Pasaron un montón de cosas, un montón de cambios, hay gente en el pueblo, la casa fue modificada. ¡Opa! 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 ¡IQD1! ¡Gracias por el pueblo! ¡Bienvenido, papito! ¿Cómo estás? Todo bien, todo correcto. ¡Gracias por el pueblo! ¡Bienvenido! Eh... ¿este qué? Ahí está. Como verán, estamos acá, esto va, esto es fuera, pues ya está, no me salió. Eh... ¡Apao! ¿Cómo estás? Bueno, como ven, estuvimos avanzando un montón de cosas en los directos de Tessy. Atrapamos un montón de Pokémon, ya tenemos los tres iniciales, Squidward, eh... Charmander y Volva, sobre Volva, sobre Volva, sobre todo lo teníamos en el principio. Bueno, atrapamos un montón de Pokémones. Todos ya están evolucionados, yo también, pues estos dos. Me falta objeto, acá... me falta un objeto, me falta una habilidad, por ejemplo. Especiales rosados. Y los que ya tenía repetidos, que bueno, los puedo cambiar, ¿no? Eh... Básicamente eso, vamos a ir atrapando. Ahí está. Y... no, la voy a seguir, siguiendo a casa. ¡Vamos, hermoso mi corazón, que haces por ese vistaco hermoso, lindo! Me va a hacer un montonazo. Y tú, ¿cómo estás? Espectacular, volví acá, tranquilo. La verdad estoy más relajado. Hace bastante tiempo que no... Bastantes días que no hacía directos. Yo ya estaba más acomodado, lo convené fuera de cámara, obviamente. Para que esté en orden, porque yo pongo acá Sid. Sale las semillas, me falta la enerita. La de... La de... Ah, cristal. Vamos a hacer la de hielo. Eh... Bueno, estoy más tranquilo, la verdad. Estoy más pensativo. Haciendo muchas cositas. Eh... Con videos y cosas por el estilo. Y, bueno, me sirve para todo. Primero, vamos a hacer el de hielo. Acá está. Perfecto. Para hacer esto necesito... Ah, ok. Los cuartos de hielo. ¿Qué parte? Estoy muy bien. En las esquinas. Ahí, ahí. La esencia verde que no tengo. Ah, no. Te lo juro por Dieguito Maradona. Te lo juro por Dieguito Maradona. Ay, cómo están llegando los sonidos en punto de canal y todo. Bueno. La idea de esto es... Estoy hablando con... Con Seidia. Y la idea de esto es un futuro mucho más alejado de mente. Porque son cosas que llevan tiempo y me gusta preparar las cosas para hacerlas bien. Es agarrar y hacerlas... Eh... Abrirlas para todo el público, por así decirlo. Pero yo quiero hacer las cosas bien. Había tanto. Creo que Tessy... Mamá, le me consiguió. La bonita. Te lo juro por Dieguito Maradona. Me encantó, me encantó. Te lo juro por Dieguito Maradona XD. Dieguito. Ay, qué genial. Qué más tañado. Pero bueno, sí. A ver, estuve... Estuve pensando un poquito porque... Como que no tenía mucho tiempo que digamos. Vamos a dejar ahí para que Tessy lo saque. Mientras vamos a probar... Vamos a aprovechar para hacer el otro. Nether. Ah, pero me faltaba arruga en el Nether. O sea, no tenía arruga. Ese es el tema. Pero vamos a hacer una cosita. ¿Me siento perfecto? Bien. 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 Ahora. ¿Qué es esto? Poden disc. No. ¿Qué es esto, hermano? Stone disc. Pistal está. No, hermano. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a cuarzo. No, no, no. No es materia que... ...sega jodido de conocí. Pero ¿qué es esto, boludo? No quiero poner más, boludo. Basta. ¿Cuarzo, Liz? ¿No tengo cuarzo, boludo? ¿No hay cuarzo común? No, no hay cuarzo, boludo. Vamos a hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Son peces? ¿Cuál son? Mira, cristal. Que estaba... Entonces, por lo que entiendo... Ahí está. Cristal table. Ajá. Ok, ok. Esencia de descargo. Esto es de coral. ¿Qué es esto, boludo? ¿Y esto? Desconstrucción workbench. Automated. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. ¿Qué? ¿Ese ha conseguido el progreso? Uno de cada diez. No está mal, ¿es verdad? ¿Ese ha conseguido el progreso? Desconstrucción. ¿What the fuck? ¿Qué dice? Sigo en la escuela. Eso, papito. ¿Por qué tienen que firmar papeles? Así que... ¿Podés venir a buscarme? No, no puedo. Decirle... Decirle al chico. ¿Qué hago con esta verga yo, entonces? Ah, bueno. ¿Qué haces? Ok, gracias. Amor, estoy en Discord. Así que es entrante, ¿eh? Por cierto. Por cierto. Tres, cuatro. Una mesa de que... Ah, tengo cuarenta mesas de que... Ah, no, tengo más. Ah, no. Sí, tengo encima. Ahí está. Sería tiki, tiki, tiki. Tiki y madera, ¿no? Ahí está. Simplicity. ¿Puedo llenar nuestro juego? Pará, jodeme qué. Beto, agua. La receta no está abierta aún. Intenta... No es cómo se hace. Vamos a... Queremos agarrar a Zafir y ponerlo. Milomba, hermano. O sea. Buenas. ¡Oh! Poli. Hola, buen día. Hola. ¿Qué carajo, hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo que está usando por hacer... Salí, señora. Sí, quíteselo. Ah, sí, mirá. Mi experiencia por la experiencia. Por el encantamiento. Y lingote de oro. ¿Y la polanga? La polanga también. Sí, sí, está bien. Pero entonces, ¿un quilomb? ¿Qué es esto, ol? Es un quilomb, ¿no? Pero... Una mesa de construcción para cada cosa, ¿verdad? Pero, gordo. Gordo. Dale, repitáme, ¿qué? Dale, no me voy a dar el que descanse de esta mañana. ¿Qué? No me da verrugo. No, porque no es... No es... O sea, hay 40 mesas de casteo. Porque el mod que yo quiero no está. De alquimia. De cocina. Hola, Kevin, buen día. ¿Cómo le va, señor Kevin? Buen día, buen día. ¿Para qué estoy charlando acá con el acusado? ¿Qué? ¿Qué? ¿O te hacen bueno? Se me apende, ¿verdad? Te recerca. Una consulta técnica, señor streamer principal. No, no estoy. Que le estamos mirando al pantalón. No estoy. ¿A usted le molestaría? Ah, con esta... Hago las oteas. ¿Qué? Que me gustaría que... No estoy con el... ¿A usted le molestaría que yo prenda... No, no puedo ahora. ¿Directo? Me recagaría. No, mentira. ¿Vos qué me jodas? ¿Segura? Es que después quiero seguir haciendo otras cosas, ¿viste? Ah, total. Robame mis públicos. Si tu público se queda con vos, pa... Ah, oh... Kevin, empezó a ver mi directo. Joda, Kevin. Es re malévolo, Errol. ¿Y cómo se hace el tolva? Ah, con un cofre. Oh, hermano, me siento ulteajado por... La novicia rebelde. A ver. Tolva. Novicia rebelde es porque es no vicia. O sea, no se vicia. ¿Hola? A ver, reportar. Acá. ¡Ey! Ok, con esta... Enhancement. Ok. Y con esta... Yo la pongo. ¿Qué haces? Ah, para la poción es... A ver. Pará. Pará, jódeme. A ver, espera. Dame un... ¿Qué le pasó? A ver. Y si yo agarro este libio... A ver. Mierda. A ver. Amor. ¿Me haces pago de tocar el botón? Yo pongo libio. ¿No puedo poner acá? ¿Qué es esta mierda, entonces? ¿Qué es esto? Pudence. Pudence disc. Pudence disc. Durabilidad. Precision. Velocidad. Pudence. Pudence disc. ¿Puá qué porongas? Haciendo de estos discos. Medium Flags absorbente. O sea, que esto es para... está empezando mi directo para dar un segundito perdón padre vení vení que la toco la toco la voy a poner esa mira como la están llenando de leche eso ya tenemos cristal infinito y no el que nos regalamos el otro cristal dijo el río adicto que vinces vos porque pusieron una gema de agua acá no vaca vaca a yo no arreglé nada no te preocupes yo no será alguien que habrá entrado a sacar cosas quien había sido wink wink perdón tengo un tic nervioso ustedes me tienen que decir algo díganmelo en la cara no tenemos problema creo que están hablando de alguien pero te si yo no soy persigo una agresión hacia mi persona pues perdí muy bien jaja renojado el choc como es agregaste un nuevo modo o algo? si te lo pasé por privado no me pasaste nada desconocasé desconocasé no lo viste? no me pasaste nada culia me lo estás pasando ahora te lo pasé hace rato te conozco extensión esa dice 17 y 42 pero pasé yo lo hace 17 y 45 al chismis ah pero tengo vara de blaze y bueno habrá que varar un poco las varas pará pero pará puedo hacer ay que jodido que hace esto dale vayas me te voy a hacer un mandadito ah muy bien un pillo te tiene una voz no pará gordo no lo haces para donde como va mujer vení vení mujer donde estamos super trago mujer donde está mi super pinga no en mi cola jodido 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 ajeno jodido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Quién sos vos? ¿El Kahn Rock? ¿Este? ¿Quién sos vos, boludo? ¿Lo querés? ¿Lo querés? No No Eeeeeeeeeeeeeee ¡Vení! Vos sentiste tu casa, ¿eh? ¡Cucha de tu madre! ¡Cumila! ¿Cómo me dijo? ¿Qué pasó? ¿Eso? Ahí está, y lo maté Me acuerdo de mi espacón Perdón, pero casi lo mato Perdón Se arrevenió Un fin No sé qué me dio hack Creo que Gabriel ¿Qué te va a dar Gabriel? Si no da nada Del pibito ese Oh, re tóxico Vamos a llenar las jarras Con esencia de zombies Estoy acá, ¿eh? Es que te iba a decir algo Ya me lo digo Antes de ir a pala Palame la vida Palame la vida Ahí está Ahí está Corte de jarrita más Y le metimos a esta 3 de 4 En 4 lo pongo También No, ¿sería? Puede ser A mí me interesa A mí me interesa Esa propuesta ¿Para qué me gusta Contar a este número 4? ¿No entendías? No, porque he invitado Bien, y con esto ZOMBI Necesito esencia de naranja Ok Vamos a poner primero las jarras ZOMBI Ahí va Ahí va Perfecto Amor De mi vida Mi corazón Dígame ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Estoy bien Un poco más Aliviada De todas las cosas Que ya tenía En la mente Pero bastante bien La verdad ¿Usted cómo va? ¿Con gase? Bueno, bueno Muy bien Aliviada Aliviada No creo No lo veo Que te dejo Hasta reír Me puso una milanga Viste Y no me entraba De sanguineza Con esprimón limido Exactamente Esa Esa Y para rematar Total El hígado No lo quiero Me voy a hacer un huevo frito A mí me hace una mila Esa Queda Quedamos así ¿Querés? No, no quiero No lo quiero No lo quiero Tuya No quiero No lo quiero No lo quiero Hago así Y esto Naranja ¿No? Sí Pero qué calidad Listo Señor esposo De mi vida De mi alma De mi cielo De toda mi ser Dígame ¿Usted más o menos A qué hora ha aprendido El directo? Hace 24 minutos Muchas gracias Señor esposo Señorita Puede venir a proceder A pulsarme El Eggman Por no decir El botón Yendo ¿Sabe qué? Tendríamos que poner Una puertilla atrás Para poder andar Y no tener que andar Dando toda la vueltilla No, eso es pecado ¿Por qué? Porque la parte de renocente El sexo anal Está prohibido En realidad Para nuestra religión Sí, ¿sabías? Está prohibido Sí ¿Puedes saber verdad? La voy a tocar, eh Tocala, tocala La voy a tocar, eh ¿Qué verás? ¿Equien? ¿Qué? Amor Zombi Tantas, cuatro Diez 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 ¿A la naranja? Ah La semilla No es de eso Claro Por eso falta No es esta semilla ¿Vale? Es otra semilla Que se hace con Ah Bueno, con otra semilla Y solium Ok Porque es de alma Fui a minar Y encontré un mandón Sí, ¿qué haces? Solium Así Ahora sí Listo Yendo, eh La voy a tocar La voy a tocar Dale Ojo Eso Mirá, mirá, mirá Como lo guasquen Quiero así Mirá como lo Hola Eso Semilla Semilla de zombie Ey Vení, vení Que la voy a poner Y esto nos sirve para La esencia de zombie Que nos da Carne podrida O la cabeza de zombie Me sirve Y nada más Perfecto Muy bien Acá puse la de hielo ¿Ves? No sé si va ahí Sí, va acá Hay que multiplicarlo Te pide por favor Incarenciadamente Que la pongamos en la esquina Para saber cuánto vamos Y esta de abajo No, no, no Esta la vas a poner acá Con toda la demás Faltantes Hoy voy a empezar La parte de abajo Bueno, Julia No, boluda Pa' acá Arriba Y acá ¿Quién va? Acá va La de Nether Y Después vendría La de Carbón Que ya está puesta La de Coral Necesitamos toque de seda El tema Tengo algo Con toque de seda Pero no sé qué Yo tengo un hacha De toque de seda Pero ¿Qué voy a conseguir? Pero el tema Es ese Voy a agarrar A ver Cuatro Jarras No, pero si me necesito Un montón de polvo De blaze No mames Que no sirve ¿Qué cosa? Ahora puedo hacer Esta receta no está abierta todavía Tienen que ver cómo se hace Necesito algo Necesito algo, boludo A ver, espérate Sí, sí Yo espero, espero Corail A ver Están las mesas ¿Querés que decoremos con algo acá afuera en las áreas? O sea ¿En los alrededores de la casa? Sí Después lo comamos Después lo comamos Ok Voy a dar vuelta a la milonga y vengo Ok, vaya Y el tema Y el tema Habla de cristal ¿A qué polonga sirve esto? ¿Dónde? Ah, con madera, con hierro, con diamante, oro y de nederita Nederita y disco de nederita ¿No se hace con? Ok Y caduce de nederita Ok Pero Como para ahí Como What O sea Claro, pero estamos en la misma hora No sé si lo puedo hacer Pero esto no puedo hacerlo A menos que A ver si yo pongo uno de hierro acá en el medio Justo a este Lo pongo en los pepitas No, no me da nada Un palo Me da esto Y si yo pongo esto Pongo hierro en medio Que no se hace de madera A ver ¿Bebé? Sí ¿Gordo? Sí, sí, sí Hola Hola Gordi Hola ¿Me escuchás? Sí Perdón, pero no te he escuchado ¿Sabes que voy a tener que ver el tema este? ¿Por qué? ¿Por qué? No me acuerdo si tomo las pastillas o no Sí tomaste, Montevideo No, no No, no La de que Con la comida O sea Me acuerdo que Agarré el vaso Saqué la pastilla Pero no me acuerdo De haberla tomado ¿Existe algo Se llama pastilleros? Sí Es que Va a sonar mal Pero me la tomo tan rápido Me la trago tan rápido Que no me di cuenta No entiendo ¿Qué cosa? No entiendo cómo funciona Ahí ve Gordita Salí de acá Videos Bueno 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 ok no salí de acá es que no quiero que busque comida del piso pero no tratar de no gritar con la nación tengo que hacerlo para que poder desconstruirlo a ver yo pongo bueno algo más fácil con las botas no me deja claro, yo tengo que hastearlo jodeme tengo que hastear las botas para... Uy que paja hermano claro tengo que hacer, entonces no puedo hacer pero... entonces, yo dejo esto aca el hierro lo dejo ahi, saco un diamante j y hacer discos ¿para que hacen los discos? para que funcione la maquina ready to work ahi esta y ahora con el disco funciona y acá son para guardar más discos para que lo pongan automáticamente como este se gaste ok y ahi me lo da claro, acá son los objetos que se ponen automáticamente cuando yo pongo unos aca y este ya termina se vuelve... el siguiente se pone aca y aca se descastea y se pone aca y guarda aca acá son los discos extras pero que pasa yo pongo agarro asi no puedo estar gastado que pelotudo se no puedo estar gastado aca déjame ver vamos a hacer otro diamante que hay un problema que es que no funciona o no me sale el crafteo no sale bolsa mierda ah no, pero estoy con el diamante solo pokemon es el tema de las piedras de... de... de solar y esas cosas como? mire que hay algunas piedras de agua y esas cosas si no es para todos los pokemones de agua por ejemplo no 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 solo para los pokemones que necesitan una piedra para la bolsa por digo no y eso como haces se lo das o... la pone cerca los acasa lo sacas de pokemones y se lo das como una experiencia ah ven llamar esto quería darte este es tuyo está è collegh estas cosas de experiencias son tuya súah ¿Seguro? Si, si no son mías Son los mías, se los utilizo en el momento Vení que te... Así cambiamos los pokémones Pero si no tienes nada para mí Si tengo justo uno Bueno, a ver Ah, pero que lo tengo que tener en mi caso, no sabía Pero espérate que no sé si ese que tapaste que yo te dije recién, no sé si es evolución ¿Cómo sabes que trape algo? Porque, a ver, amor, sos muy obvia, no te ofendas A ver Ponle a pasar como se llama Se llama morqueto Morqueto Morpeco, perdón Morpeco Con cada kilo Vamos, ya tengo morpeco Espero, no, ya tengo S Mor... Ah, no lo tengo No lo tengo, no tengo morpeco Es igual ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, pera, déjame buscar Morpeco Pixel Monkeco No tiene evolución ni nada A ver Eeeeee... No, no evolución ni nada, perfecto Dale Me vine ¿Querés? Si, 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 si Un Pikachu fallido Un Pikachu fallido A ver Gracias Es igual Es igual No, no, no me voy a meter No, no me voy a meter ¿Quién? A ver que esta me ves Enorme Oh, me gusta Miedosa Mmm... Ah, sí me gustan que sean en la cama ¡Coooooooh! No, gordo A mí me interesa, eh vamos pero acuera porque te echo mi arraba ahí esta voy al kebon a cambiar ya nada tuve que ir a comprar, tuve que hacer el café con leche y la concha de tu madre bolita yo también necesito porque bueno vamos a hacer esto, el siguiente mob hilo tiene que cuenta, si cuenta no quieras dar un poquito más hijo de puta no me lleve nunca con las arañas ahí esta tengo que buscar de que pokemon sale el polvo de blaze que solamente alguno de infierno que mete pies matas camine dale camine dale pelote hater hater semilla de araña esqueleto creeper spiderman ok es naranja esto va a los bordes no salí derechosa tututututututututututur amor tvebebebeyo como te explico que lo nuestro no da para más me enamoré la ciencias weeeee revirgen en el comentario tinta tinta el timbre después de haber usurpado mi casa durante días así es como dos drogadictos hacen intercambio de drogas me lo había pedido, no sé para qué sí, es para hacer las semillas, pero es más, puse el mod de escapeo porque Tessie tenía un bloque de verruga ojo, un bloque de verruga pero este mod, no sé, tiene una mía es un kilombo así me puede sacar la verruga que tengo en la concha no, sigo a la mierda a mí me gusta tocarla de noche, joder no, qué asco Kevin, la verdad es re ordinario yo no dije nada yo hay como cuatro reyes de acá afuera dale no, por qué no no, este se instala de Gabriel así y se lo saca más rápido antes que venga un ratata un ratata un ratata un ratón ¿de si venís? estoy yendo, estoy al lado tuyo ah vos tiene punta, pero lo solís que mirá raro, bro y la punta, la punta tiene muy punta aguda, bro raro verrugas, sexy jajaja, seguiremos a mi corazón, ¿cómo estás? todo bien hola, stevia, buen día ¿lo esperamos o lo mando? esperá ah, la Lola, ah, mirá dale mujer dale te muestra así bien las nuevas cosas que hay, boludo bueno, aquí la doña tratando de matar un jefe, pero me está matando a todo no importa, no viene con el jefe dormiste, mocar, dormiste estoy lleno ah, lo haciéndolo ah, que son fija que corta ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? por acá ¿cuál es? pero yo quería ese wow re hater a la izquierda de la casa, moh ¿dónde está nivel 3? ah, que ganas una de una orgía ¿cómo? ah, que ganas de una orgía jajaja dale, Tessi, vení no, pará un poquito, nene no ves que no tenga ningún Pokémon ningún Pokémon ningún Pokémon ningún Pokémon no le digas porque Pokémon que rico mientras tanto la Tessi con la Tessis haciendo una Tessis en Texas un array de esas ah, ah, ok ok casi así les digo a veces jajaja ¿en dónde están? a la izquierda de casa, amor te dije no sé cuál es la izquierda el centro Pokémon es para la izquierda el teclado el teclado el teclado ¿qué es la Tessis? no, no me gusta cuando te saco de eso así, eh ¿cómo? ¿dónde están, boludo? ay, boluda, por favor a la izquierda el centro Pokémon Dios mira, Tinshi, Tinshi ahí está mira, un Tentacuel es que el Tentacuel porque yo soy cruel ¿há? listo la matamos de un golpe ya tanto quilombo ¿qué está? la mierda ¿sabes lo apareció, boludo? un un jefe un legendario en una raid ¿tú me ha fumado? sí, sí me encanta porque cuando lo decimos Tessis ataca de repente jajaja yo no puedo jajaja Michi ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿contras a nuestro tiempo? ¿qué juego ha sido lo de masa? ¿cómo estás? Michi, Sabios, Rex, Oni, Chandaizu? a ver vamos a dejarle adiós a la Tessis Michi ¿es pariente mío o es mi esposa? ¿quién? Michi ¿se acuerda que esposa? no sé, preguntarle Michi ¿qué sos de con Tessis? ¿su hija? ¿su tía? ¿su esposa? ¡sobrina! porque ahora tengo sobrinos ¿cómo? ¿cómo? ¿quién? no sé un tipo acero y en la nieve ¡sé el de Nín! ahí está, listo ¡ojo! caramelo experiencia ya tengo a ver, perdón ¡no, no! ¡uh! agarré todo ¡para! ¡para! ¡es mío! ¡eh! ¡es mío! ¡eh! 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 ¿qué te falta? 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 este es uno ¡tomás! te apago te apago te apago en cosas ¿eh? marcharon todo ¿y si vinieran con el inventario y el inventario vacío? guiño guiño codo codo pito pito yo vengo de laburar hijo de puta ¡al país sacate agando que elaburando! ¿cómo? ¿cómo? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿para que me vayas el inventario muertos de hambre? no, no, no no puedo esperar no, no iniciar es pimba ahí está ¿qué es tu pim novia? ¿cómo es tu prima novia? ¿o sea, son santiagueños? ah, bueno lo que tú quieres que sea apa dijo ¡mm! ¡sí, primo novia! me la niña que se, eh joder, roley apa joder roley jajaja no, no, no con la pata renga Yo tengo dos, ¿qué haces yo o no llego? Si, hola, no llamo Otro rey más, otro rey más ¡Nada, Pumfiana! ¡Espera, Pumfumka! ¡No somos cabernícolas! ¡Tenimos ninis! Voy, voy, voy ¿Quién gemía? Ah, pa, depende Creo que un Zubat, creo No, Zubat, Bull, dije Zubat No sé qué Bull, ¿quién no sé quién gemía? Pero rico No sé, pero me excité de una forma No sé, pero te voy a jugar con tres manos Vuelve, vamos a jugar Femme Funky Y Doña Ahí voy Decime que no le pega al Pokémon No, 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 F5 F5 No, no, no No se puede la vida así O sea, para evolucionar al Pokémon El Papi de Tessie Necesitamos encontrar al Papi de Tessie evolucionado Y nos da una pos- una pos- una probabilidad de- 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 de que no dé el objeto, Bull, o sea Sí Hay que buscar donde sale el Papi de Tessie, ¿no? Hay un objeto que se llama- esto ya deseo Sí, 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 ya tengo una y lo voy a usar hoy Le doy, ¿qué se puso? Me acuerdo Si la Tessie viene, ¿viste? No, no, espera que estoy atrapando a un unicornio No, no te apes, hermano Bueno, se pone la mano, manda, 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 manda Esperá, espera, va a ir a mandar antes de aquí Basta, manda, manda Primero la trae y después la unicornio, mujer Siempre se dijo así Es que este huele a culiado y me recuesta agarrarlo ¿Te cuesta agarrarlo? Uh, mierda Acá se agarró pete Acá se agarró pete Bueno, ahora Uno, dos, tres A ver, Archie Eh, conté tres A ver, lo vamos a hacer acá Wiki Pokémones Buscan Archie Ahí está Archie emulsiona nivel 77 O sea, le faltan 5 niveles No, creo que va a llegar bien, perdón ¡Archie! ¡Quieto, quieto, quieto! 23 Bueno Una magada 24 ¿Alcanzará? 25 ¡27! ¡De una! ¡Qué ojete! Viento a fin Los huellos quedan fuertes remolendo que aumenta la velocidad Nah ¡Ojo! El Archie emulsionando Archie Archie Uno Ojo, qué feo, eh, boludo Uno Dos Tres Esa Este va para regalados Este va para regalados ¿Lo hicieron ya? Mirá 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 Como no comparte el nene Bueno, la persona comparte El nene No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Está como una simbiosis ahí en mi cerebro Que dije... No descarece Ya fue Así estaba, eh Vení, me voy a venir ahí, aquí hay una rey Vamos a tocarla, vamos a tocarla Me voy a tocarla, ven Kevin ahí para... No, pará, que tengo al... Ay, Dios santo. Un escudo, me va a pegar una violación al nivel 16, boludo. Refugio tiene, no mames. Esto lo da, me va a culear, boludo. No, te digo yo. Puta madre. La evolución de papi... Pará que estás re saturando, boludo. Estás gritando, estás saturando como... ¿Yo? Sí, vos, estás saturando de la forma. ¿Tú, tú, 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 tú? ¿De la verdad de qué? Lo sabía, en carajo. La evolución de papi y de tesis puede estar en un pantano, montañas, ok. Aunque el chaval le pasen en montaña, no me pregunto por qué. Sí, mata a la mujer porque cagamos, ¿no? Digo ya. Pero deja de atacarme a mí, boluda. No, se está bien, perdíme. Muero una vez más y... Bueno, encima no le bajás nada, boluda. Muero una vez más y perdíme. Esperamos a Rey. Qué pajera que sos, boluda. ¿Por qué no esperaba, boluda? Porque no sabía que te tenía que esperar. Sí, pajera, no tengo el Pokémon chavalito. No sé, si se despierta, cagamos. Uf, no se despertó. ¿Quién? Tentrofúl. Fue re negativo, pa, eh. Dale, matelo, matelo. Matalo. No, pegás una chota, mujer. ¿Qué no fue la esa? Esa. Nivel 7, 18. Protección. Cuántas menores. No, pará. ¡Ojo, está evolucionando! ¡Ese juego! Ese Pokémon me gusta, es un fósil. Sí, 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 sí. Pero salió una raid. Como salió una raid, lo atapamos. ¡Esa! ¡Fuera! ¡Waltopado! A ver, decime Waltopado. Decime Waltopado que me excito. ¡No! ¡Decimelo! ¡Waltopado! Ahí está, eso. Pokémon, el Pokémon Fósil Pluma. Se me apagó el móvil, se me pasa la... Eso. O mirá quién tiene el lobo. ¡Degalado! No, ese... Son bots que te caiga el juego. Bueno, llegas a los cinco, a los cuatro. Vamos a guardar estas boludeces. Ahí va, ahí va. Con tantas mamadas me di shame. ¿Por qué no se sigue reproduciendo la música? No, eso. Ahí está. ¡Waltopado! Caramel experiencia. 19, 20, 21, 22, 23. Protección, no puedo. Bien, me sirve. Me cago en tu bicho, culo, me asusto. ¿Qué haces, bebé? Yo también. Me cago en tu bicho. ¿Es si nos refirimos a los pitos? No, me refiero a Coso. Ah, bordo, mirá lo que agarré. No, no hay. ¿Qué le pasó? Esperá. Ahí veo. ¿Qué pasa? ¿Qué va? No te ha mostrado nada. ¿Mostrame el pitolor? ¿Es eso, boludo? Un teapito, es eso. ¿Por qué lo estoy buscando? ¿No veo cómo llamar? ¿Orlonito Rinco? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿No veo cómo se llama? ¿Cómo? Se llama... Oricorio. Oricorio. Oricorio, mirá. Hace un montón que la busco, boludo. Como es ave, vuela. Pero nunca la puedo agarrar, ¿viste? El siguiente es Andrew, que te voy a tapar bien. Bueno, la idea es seguir con esto. No, yo voy a seguir con los cultivos, pa' no sé vos. Y yo te voy con los cultivos, estoy haciendo las semillas, boludo. Es más. Pero antes voy a sacar la milanga, así que ya vengo. Vaya a sacarme la milanga. Ya voy a sacar la milanga. Se me laguea mucho el directo, no sé por qué. A ver. El directo no, se me laguea el micro. Me tira... No sé qué le pasa. Vamos, yo veo lo veo normal, ¿no? Sí, a vos, pero a mí se me letraba. Y bajate lo gráfico que tenés que hacer, ¿viste? Uuuh... Debe haber sido eso. Cancela, 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 Ray, cancela, Ray. Y bajale lo gráfico. Para cancelar, Ray, bajar lo gráfico. Ponemos por defecto las cosas que estaban detalladas. Vale, listo, listo. Blaze... Vamos a ir. Las barrugas van acá abajo. En los huevos, acá. Bien. ¿Qué tenía que hacer yo acá? Ya me lo vi, ¿verdad? Ah, el encantamiento. El pico. Sí. Bueno, a ver. Acá arriba. Ah, me falta la pila azul, ¿no? Damos a onda que ahora sí voy a ir porque si no... Dale. Eficiencias para que pique más rápido, ¿no? Sí. Sí. Ok. Eficiencia 5 al máximo. ¿5? Espera que era 4, ¿verdad? Hay un fuego eléctrico. Ah, ese Pokémon tiene variantes que cambian por tipo... Oh, ok. Ah, el travesti, el pájaro travesti o el fósil. ¿Cuál es la 2? Eficiencia 3. Lo que puedo hacer es un libio, boludo. Ah, pará, tengo una semilla. ¿Semilla de qué era? De araña. ¿Qué por qué es negra? Sí, es negra, no me da a alguien. ¿Qué es óleo? Agarrabo acá. Dos. La semilla común. El... El... El espirillar. Ahí está. Y así... Voy a poner... Cuatro de beazo. Realmente. ¿Para qué? Para cuando me quede rascar un huevo y pueda jugar al mismo tiempo. ¡Qué calidad, boludo! Ojalá todo quisiera tener eso, boludo. ¿Qué es eso? Vale. Ahí está. Listo. Así. Perfecto. Ponle la tesis y ponle la... El pájaro te ha vestido. El pájaro te ha vestido. De hecho, se cambia el outfit. Ah, ¿en serio? ¿En serio, boludo? Yo le mostré a vestido. El eléctrico se te aviste con porrista. Mirá. ¿Qué carajo, hermano? What the fuck? El de agua creo que es una bailarina hawaiana. ¡Ay, Dios mío! Está muy raro el toque, hermano. Sí, 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 sí. Me gusta más. ¿Cómo que me da más ganas de jugarlo? Si faltamos una geisha. ¿Una geisha? Eh, espérate. Necesito libros. Necesito cuero. Cuero y papel. O sea, necesito... Necesito los papeles. Pero usted si no me quiere los papeles. O sea, soy indocumentado. Ahí está. Vamos a mostrar las experiencias. Perfecto, con este libro. Vamos a encantar a ver que sale. Protección contra fuego. 3. Golpeo 2. Joder 1. Aprendí de mago. Ojo. ¿Qué tiene? Ah, protección contra fuego. Ok, perfecto. Pensé que me iba a dar más cosas. Y me iba a hacer una cosa perfecto. Me encantó. No, sí. Hay veces que te da más de uno, pero... Sí, sí, sí. Pero le valió verga, hermano. A ver. Vamos a agarrar. O sea, no hay una forma de conseguir el encantamiento que vos quieras en una armadura sin los saldrían, ¿no? No. No. Bueno, a menos que este mod de descafteo me ayuda a dividir los libios. A lo mejor ahí sí. Pero bueno, hay que entenderlo, ¿no? Hay que estudiarlo, hay que manosearlo. Agua. No. ¿Cómo? Vea. Vea, ¿no? La gente no se entiende manoseando. Martín salvaje. Baila bonito. Mi favorito es amarillo. Baila bonito. Qué gracioso. ¿Cómo estás? Peso hermoso de mi corazón. ¿Todo bien? ¿Qué onda? Yo tengo un shoutout hermoso. Ahí está. Yo llegué, Perry. Hoy juego full Minecraft. Primero... Primero jero. Luego... Bedrock. Esa. El chupi chupi. Necesito poner mi Pokémon chupi chupi, ¿eh? No sé. Ustedes... ¡Epa! Ah, te quedé recatado. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que quiero un poco de Coca-Cola. ¿Qué? ¿Por qué? Porque va a explotar el camino al otro lado. No, tengo. Tengo caña. O sea, bueno. Voy a sacar ahora. Había multiplicado con las Antorchovics. ¿Puedes conseguir engrandamiento pescado? No sé si Bedrock funciona igual que Java. Ese es el tema. Sí, o sea, puedes tipo una caña con atracción y suerte marina y te tocan libros. Estás encantado. A mí me tocó reparación todo. Ojo. A ver si el encantamiento reparación me hace reparar la vida, ¿viste? Porque voy mal encaminado. A ver si me repara el leño que me hizo ella. Ojo. Te quiero comer la boca si le dejaste el espiral. A ver. Ahí está, infinito. Vemos todo así. La Antorchovic. Que crezca, ¿no? Ojo. Ahí está. Qué calidad. Listo. Vamos a poner para los libres infinitos. Hoy es el último día antes de que inicie el septiembre sin Fab. ¿Cómo? Me creyeron como 10 personas avisándome eso. Tengo como tanta cara de pajero. Tengo, amigo. ¿Qué onda? Te dejo de ahí, boludo. O sea, tanto se nota. Tanto. Yo pensé que la pudiera tapar un poco, boludo. Poder cuateo, golpeo y poder cuateo. ¡Puah! Literalmente no escatiman el gato, boludo. El único encantamiento que me hace que me dice ahí, boludo. ¡Qué hijo de puta! Lo debes pescar en un lugar con un espacio, ¿qué culo será? De cuatro bloques de profundidad para que sea algo bueno. Ah, ah, ah. No sé si es lo mismo. O sea, para mí es lo mismo. No sé si influye en algo. Yo lo que sé es que en algunas zonas específicas como que te tocan mejores cosas. Yo sí sé. Bueno, al menos en Bedrock funciona en Bedrock. ¿Fortuna 12? Bueno, Fortuna 12. A ver. Me gusta. Me voy a quemar todos los niveles de experiencia, boludo. Y si ponés 2, Fortuna 12, se suma, ¿no? Bueno, si hay Fortuna 3, ¿no? Sí, Fortuna 12. Hice la volvisión. ¿Por qué no se la volvisión y volvén a hacer? ¿Qué dices, Lothra? Tanto que lloraron por mí. Ya estoy, ¿eh? ¿Quién lloró por dos? Perforación. Ay, esto me encanta. Perforación. Mucho personal. Ahí está. ¿Me invitas ahora a jugar? ¿A qué? ¿A jugar Minecraft? No, no lo puedo. No me dejan. No, tengo fútbol. No, tengo fútbol. Ahí está. Respiración 2. Bueno, ¿me puede tocar algo que sea reparación o algo que no es una mierda, por favor? ¿Qué haces? No, reparación no te toca ni un pedo en la mesa. ¿No? No, no, no. Me siento estafado. Con Aldeano o, no sé, una minayada, una hueá así. Me siento estafado. Bueno, por lo menos eficiencia, por lo menos algo, no sé. Poder. Pero es un club de triste. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Poder 4 es poder 3. Poder 4 es poder 3. Fortuna, perfusión, respira, murmura, protección contra el fuego, herramienta, ahí está. Nada, nada, nada. Dame, toma un coso, dame. Un manito invierto. Lealtad. ¿Esto de lealtad del tridente? Es para el tridente, exactamente. Perfecto. Bueno, no hago todas las cosas de una, ¿no? Como un pelotudo yendo de a uno Ahí está, listo Todo lo libre de una Empuje 2 Bueno Quiero que quede en acta Que yo al nene Al nene Kevin lo he invitado A vivir con nosotros Carga rápida Quiero que quede en acta, ¿saben? Atención Y por último Eficiencia 3 Ay, al fin Un poquito de eficiencia Escuchaste si te dijo ineficiente Anda, esa casa fea Toda fea que tenés vos Isabela, ¿qué estoy haciendo en mi casa? ¿Qué opinás? Mirá, se le cae todo, se cae todo El pito se le cae Se escuchó Se cayó Se le cayó un diente No, no, mierda No No ¿Quién era el pepo? Dice, a ver Puse en el Discord de Tessy en chat Que le dan una imagen, a ver General Uno, dos, tres Ah, el toro Mirá, amor, ahí están las variantes de tus Pokémon Dependiendo si es tipo agua, fuego, eléctrico o Teavestie Sale un Teavestie distinto Oh, rechilín Muchas gracias, señor Sabian Dice, Kevin es re pajero, juega a Hummel Dice, Gabel Wow, re tóxico Y vos sos autístico de puta, jugué a top Mal, boludo Lo dice el autista Muchas gracias, señor Sabian Se le agradece un montón No, gordo, ya hablamos de este tema ¿Es la nena? No El último libro Lealtate Bueno Hola, Gabriel Buen día, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo le va, señor Gabriel? Lealtate A ver Encantamientos Puta Máica Una lista de Bueno, una lista bonita de los encantamientos ¿Eh? O de puta Corre caliente Paranobjetión Perfecto ¿Sí? Gordito Tenemos un problemita No, no estoy Estoy jugando Free Fire Acá está ¿Cuál es la que diga? Oh, espera Gabriel Que justo tengo el paquetito ahí de pan y no veo Lealtate Entraré Entraré a Mike Rivejo Tu stream abierto Porque Martín es famoso Ah, bueno, gracias Tiempo Rete Rehater Rehater Chicos, chicos Abrir va a entrar Vamos a ver si está la red Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ok, la trata es el máximo Ok, no tengo más Vamos a separarlo entonces Para que sean Que ya estén el máximo Vamos a dejarlo del lado derecho Ahí está Venimos a la semilla Vamos a la semilla Vamos a la semilla Vamos a la semilla Vamos a la semilla La pasión te sale pescando Jime Bueno, para, para Anuncio aquí Si influye Si pescas en el lago cerca a la aldea Te toca peces y mierdas Pero si te vas al lugar Que te digo Te toca mejores cosas Ok Reparación te sale pescando Jime Perfora me excita Los soporíferos ¿Cómo? Si es un teabeste distinto Yo soy autista Y juego top En el United Eso es igual que yo ¿Lo tocó? Tócalo, tocalo, tocalo Lo tocó, lo tocó Esa Mira como las hay De araña Para Gabriel Que es aranofóbico Van a tener que tocar mis pelotas Eso Antes que ir a la raid Ok Eso Hay una raid Si quieren raid Van a tocar mis pelotas primero Se las toca y puse a correr a la raid Ojo ¿Un Golbat? No, para Que estoy a 500 metros Estoy en casa Estoy en casa En frente de casa Hay una raid Nomás voy a dejar Espérenme Maldita o sea ¿De cuántas estrellas es? 3 Uh, ya no Uh, espérenme 1 2 Para hijo de puta Esto es estrella No se había contato ¿Por qué correr? Espérenme Foros Ay, una mariquita No Y encima tiene brillito Eso significa que es especial Empezar, empezar, empezar Empezar A darle Che, pará Una mariquita Vuelve mi teclado ¿Qué onda? Oh, ni siquiera Me te pegan Hijo de puta Camine, Rey Camine Roda, gordo No, che, en serio ¿Qué hago? Tengo una mariquita acá Sacala afuera Porque si la matas Es de mala suerte Tenés que sacarla afuera Esa la mierda No Bueno, ahí vuelvo Lo que viene Bueno, pará Agárrala con una hojita Sí, vuelvo No mames Dejen empujarme Me chingaba Que bien Deja empujar el nene 200, Dios mío TPM Si Martín Vienen 15 minutos Toma menos Que agarre el bichito Agarra una Que bien Deja empujarme Vesijo nada En busca de llevar Ahí volví No, que hubiera tu cabello Ah, sí, boludo, como está Me corté el pito, digo el cabello Che, al venir acá la raya ¿Se sintió rico cuando te cortaron el pito? Sí, riquísimo No, abrieron la raya, qué hijo de puta No, está abierto para que entre la gente, boludo Ah, ya voy Ah, ya está bien la casa de Kevin Se ve guapo, pero no Por casualidad, tengo un mechero, eh, Kevin Ah, sí ¿Me gankeé, hijo de puta, o no? Sí, ahorita cambié todo Ya que tengo cuatro estales de TNT que no sé qué hacer con eso Qué rico ¿Para qué gastaste la polvo, boludo? Hay que hacer la esencia de Creeper Hacete de cimito Ahí voy, ahí voy, ahí voy, puta madre Fuimos embarazos Es que hay que llenar de polvo el frasco, ¿no? Sí ¿En dónde está? En frente de mi casa En frente de tu casa Boludo Instagram empezó a recomendar compañero de clase No sé que odies mis pensamientos, muchacho Y comete la cor Qué bonito, la maniquita Es un indicio de homosexualidad Ay, todo tiene sentido ¿Sabes? Pará Pará Sabian Escúchame Estaba buscando un Charmander Y literalmente agarramos Y dije Voy a dudar de mi sexualidad Si me toca un Charmander Tres segundos después Me sale un Charmander, boludo No es joder, boludo Ponle tu novia al próximo No, mira qué encuentro Es, ok Tu novia ¿Qué, Gabriel, venía en sello de rueda, hijo de puta? Ya estoy, carajo Viene gateando, boludo Esta ¿Y el nombre de Pokémon o esta madre? Uh, justo te salió macho, eh Qué suerte Qué onda, Dios Yo tengo que te pago ese Es serio Esta vez no No, este no es Mi negocio Ah, acá está acá Oh, no Qué onda Oh, eso es lo que pasa 5 Se puso duro Apa, se puso duro Se reía, Gabriel Se puso duro Imagina ahí en el set Se puso duro Se puso duro Y ya empieza la acción A ver Dale, dale, dale Ahí está Eh, ¿cómo se llama? Égale chingado Al próximo Sería mucho lo que te pregunte a Vesti Le ponga a tu novia Que de ponerle El cactus No, por tóxicos Tu ex ahí No, se muere No, no, no No quería Estabilita Pierde como la línea De esta Pajol No Mirá hate, mirá hate Así le bajamos vida, por favor Matamos un golpe Si necesario Vive gateando Voy a hacer algo en casa Ya vengo a ver Si es genial Que fue un Tavesti Si es que sea Lo voy a sexualizar Jajaja ¿Qué esco? Eso Oh oh Bah, no veo nada Boludo, que me interesa Me llenaron Apa Se puede, todo lo que te hicieron Se puede malinterpretar Oh, jugué dos raids Va, pero no me empujes Pendeja Dos raids, dos raids Se paró de pendeja Oh Perdón, me ando traumada Con la escuela Ay, mirá No La escuela No, qué No, perdón No ¿Qué hiciste? No, encima fue como A todo el turno Concha de tu mami No Y ahora Que mierda Con esto Acabo de subir ¿A qué nivel Le evolucionaba el dragón? ¿50, no? 55 Hijo de puta Puta madre Pues lo tengo En nivel 40 Dios mío Qué dolor El billy Voy a Reactivar esta raid Dejo el loot Porque voy a hacer Unas cositas Y vengo Dale Vaya tranquilo ¿Cuál? 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 La anterior Y salió Bueno Salió un perro Eléctrico Pues Hablamos De cómo Estuviste Qué hiciste En la semana ¿Qué comiste En los otros En este Desayunaste? ¿Qué respirás? ¿Dónde viví? ¿Tu código postal? ¿Cuántas pestañas Tienes ¿Cuántas pestañas Casi? Espera la otra ¿Cuántas pestañas Tiene la casa de Lucas? Eh, yo estoy yendo a mi casa Para dejar cosas Ah, no, no se puede así ¿Y la mochila, Gabel? ¿Y la mochila? La tengo llena Ah, papá Buenoso Eh, eh, eh Tengo todo lleno Papá No, 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 no ¿Qué vas a decir así? Qué rico Mmm, rico Ay, sí Acá Que me puso Eh, me canjeó El Ay, Dios mío Sabian Que le ponga Tu novia Al fin de Oh, no Oh, shit Salve 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 ¿Sabes qué pasó, Gabel? Ajá Cuando estaba buscando Pokémones Vamos a decir El Charmander Me salieron muchos Sharon Qué lástima Que no canjeaste El punto del canal Para ponerle El nombre de vuelta Si no lo hubieses tapado Me contaban por ahí No me digas No, no me digas Porque me siento Arrepentido Es que el oro Ni te digo Ni te digo Cuántos puntos tengo Dígame Cuántos Eh, uno Ajá Lo quemaste todo No mames Ay, qué hijo Chicos Para venir Voy a ir Pero a chuparte el pígito Ay, qué rico ¿Y vos, Kevin? Intensante respuesta Ok Esperamos No vamos a hacer Ahí voy Yo lo juro por Dieguito Maradona Yo lo juro por Dieguito Maradona Volando un Charizard, eh Ya sé que odies mis pensamientos Eh, qué es esto Un Farfetch'd Un Farfetch'd Porque qué es el Ah, sí Pauce el Ah, pero Este es el señor de la verdura El señor de la verdura ¿Qué onda, perro, mon? ¿Todo bien, papito? Dale ¿Verdad? Ok, vamos Vámonos Vamos, come on Vamos todos allá Eh, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se usaste yo? What the fuck? Bueno, no importa Que no me maté Que no me maté Que no me maté Que no me maté Oh, la mierda, gigante Oh, la mierda, gigante Oh, la mierda Solo un pato Le hacemos caldito Oh, la mierda Visto, caldito Ya, está limpia, boludo Ya, tenemos caldito ¿Se ate apa? A ver si se ate apa Parfetch de Galar Ah, no, ¿cómo? Ah, sí, Galar Che, hay otro Otra raid acá Ahí voy Eh, no dio más Cosa este ¿Qué forro? Uno No, no se lo hagan Uno Two Free No Vamos ¡Guaja! A ver 27, 28, 29 20, 31, 92 Agua cola Agua cola, pendio Ay, se le hizo agua la cola Se le hizo cola el agua También Esperá, espera ¿Qué pasó ahora? Superior bala Ahora se hace Con base de plan Me estás jodiendo ¿Cambiaron todo? ¿No? Hace rato, Garen ¿Cambiaron todo? Antes se hacía Se nota que no se Es que son con la Superbola Ay, que es un pelotudo Con... Ah Bebito Y Ufio Ok El siguiente O sea, después de Sevia Que hijo de puta Bebito Ufio Hoy para allá Hoy para allá Forros Ah, pero Gabriel También tiene los puntos Del canal El coso, boludo De la tienda Ah, ¿existe? Sí Ah Ah, existe Ah Está excitado Sigue viva Esa tienda Sí, sigue viva Sigue viva Sigue, sigue seante Shiny No, no Ok, Shiny La roja Por lo de Gigamax Ah, maldita Se hace tan tónico O que sea Género macho Ok O macho Macho Pero si bien dijo Envia O dijo Ah, femenino Femenino Que encuentres Ok Hola, verga Que posita Ah, una nena De Pokémon De Cactus Poli Ah, ya la tengo No te paro Perfecto A ver, Squidward Guay, Toto ¿Te entendiste, Gordy? No, espérate Y no se le puedo poner más Metanfetamina A mi Pokémon A ver Si te sabrás ¿Para mis Pokémon? No, no No son míos A una nena Del Pokémon De Cactus Eh, ¿cómo se llama? Mirá, un rato La rey en Gabriel La rey en Gabriel Rápido, 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 rápido Rápido Ahí voy ¿Qué? Ah ¿En mi casa? Sí Eh Un desesperada Que esto El Cactus El Cactus Tiene florecitas ¿Ves? Ok Se llama Maractus Maractus De maricas ¿No? Si va al abierto Ahí voy Oh, mirá Una esclava Enfrente de mi casa ¿Qué? ¿Qué pi... Salí? Mara, coniste un papel Una esclava Me vas a matar Me vas a matar Y voy a ir Y te voy a encender Toda tu casa Cábeti, siga Tóxica, bróquita Tóxica Se me hace coidíate Si perdió dos seguidas A ver Pero que hace Señor Que bon Ahí voy Chupala 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 Le decí la concha De tu madre Que rico Que rico Ah, le dijo Concha Hola Hola Pero déjeme cambiar Puta madre Dejá de cambiar No, también Tampoco Dios mío Es una ardilla De mierda Voy a usar Agua en la cola Ahí está Maractus Tiene una plumita A ver si le doy Cosquilla Boludo Qué mierda Voy a hacer con esto A ver Me inviten Maractus Ponle Motomami No Más Como que Motomami Motomami Ahí está Motomami Qué lindo Mejora de crianza Que de ahí No, tengo este Hola Gordo Un nivel Ah, no Vamos a un nivel Cuatro Tortle Paso una mariquita Tinticuatro Tinticinco 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 Un nivel más Eso Un grito Me la tomo Ah, también tengo También tengo Algunos Pokémon Si quieren nombrarlos También Me avisan O sea ¿Qué? Hay algunos Pokémon Que tengo Adentro Que no tienen nombre Hay tres reglas Vienen a hacer No No, pero así No, no Disco No, no Estoy acá Al frente De mi casa Oh, un saludo Y activaste Tengo que Hacerme ¿Qué pasa? No te voy a dar Porque bola No, tenés Bases de plata No, tampoco Tengo la semilla Creo Va a ser No, no No, no No, no No, de semilla Que este Lo sac Y no la pone Más Tapa Pero si las pongo ¿Y la semilla también? Ah Quizá Ok Tengo otra Para Zorua Que me lo pidió Saben Y ponenle QB No me equivoco No sé No considera así Que no va a hablar Bueno Si creen que vayan Me van a tener que esperar ¿Eh? Forros ¿Qué crees boludo? ¿Pokebola? Vení Estoy Ah, al fin Me va a dar Te apuesto que me va a dar Una mierda Bole Dale Dale una pokebola Normal Por desagradecido Le doy una pokebola Normal Dale una mierda Bole Dale una mierda Bole Sabe Quiero una Jajaja Ahí voy Baja Si te hace tu pokemon Imagina A ver ¿Qué pokemon es? Un Saruba Oh Este es bueno Un Saruba Ahí está Ahí va 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 Ni el teó Evolucionan Ojalá sea blanco No No En el No tiene derecho ¿No? Qué bonito El cabezón Un Sargento Un Sargento Mi hijo ¿Esta de la tuya? ¿Esta de la tuya? Si A ver ¿En serio? Si A ver Eh Oh Está ahí Qué bonito Cojanselo Cojanselo Rápido Puta madre Pará Siete machos Tengo que poner Ah no Pues ya me puso Alan antes Jajaja Pero he cambiado Qué bueno Rápido Rápido Que yo quería Es por ese ¿Te imaginas? Dale Las voces de Martín Mientras tanto La tesis Ahí está Dale Dale Pero pegale Un hueco pita con el ojo Y lo mataba Vamos Ahí está Listo Superball Uno Dos No Hijo de puta Bueno Acá me defra Aparte de uno Y el otro Eh eh ¿Qué lanzas guacho? Eh No te conocemos guacho 40 No No quería volver Tanto No importa Eso Blasto Ya tengo otros iniciales Papá Eh Adentro Supuestamente Mirá Martín ¿Qué hace con un Mi 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 última Estrategia Para matarlo Un meta A ver Cómo A ver Listo 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 Vene No Hijos de puta No Si está muy fuerte Eh Tene Martín Anda con algo Que sea contrario Al tipo Hava Claro Porque sé que Igual es No Esto Esto A ver Vamos Vamos Mega Seguí para algo Una pregunta ¿Quién secuestró Acá arriba A un A un vendedor Y una vendedora? No lo pude yo Lo pude yo Ah Secuchador Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Secuchador Violador Violador Ahí está Violador Ahí está Ahí está No Me lo culió Si te dije Si estás potente Le gordo Joya luz No No Bueno La última Tira la Tira la Tira la Tira la Tira la Lo tapo Lo tapo Si no Dale Eh No Está bugueado ¿Por qué Al ir al centro Pokémon La alfombra Está muy lento? Porque puse slime Para cuando quiera bajar O si no sacarlo No sé Está pensando Sacarlo No sé Porque va lento O la paja La paja No sé A ver Kevin Kevin Sacato y helados La paja Dice que Ayuda La paja Dice que ayuda Acá hay un Rattata En una Cosa de estas Una pelota Deforme Pense 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 Y Acá hay un Enchufe Hay un Pokémon Enchufe Gordo Lo vas a tratar De agarrar de vuelta ¿O no? Si 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 Te lo agarré Entonces para Cos Ahí te voy Hijo de tu puta madre ¿A qué? Agua cola Agua cola Ah, me chupan la cola Exacto Bueno, tampoco para que me matara un golpe Viste No, se puso con la espada Está difícil Pero no me pegue No, se puso con la espada No, se puso con la espada Espérate Aún le estoy Hola No, está potente Bueno Es que justo tiene la espada Bueno Y hasta el Dragonite No le va a hacer nada Ah, no le bajó nada Ah, no le bajó nada No le bajó nada No afecta a Sassian La concha no matabilidad No, bien Este chavo no le hace nada Bien, perfecto 110 Bueno Lleva algo que sea así o así Con sal y alaba A cinco segundos no me bajaste nada De vida Porque me bajaste un golpe Boludo Ay No me da Uh Encontraste a tu novia No, todavía no Porque todavía ¿Vos lo estás mega evolucionando? Sí Quiero atapar un Sassian Un salvo Un salvo Pero Bueno, no atacó Perfecto Me preocupa Te cambio al salvo Por el salvo No, que no tengo No tengo No puedo ataparlo Esperate mujer Ahí está Vamos Dale Por favor Dale A ver A ver A ver No, no viste nada Uno Dos Dos Ah, no Uy, sacó la espada Vuelo, qué pedo Eh, denle Pokémon Pokémon No, 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 no Tienes, tenes, tenes Los caduptores Dos Ah, desde que van Ahí me cae Voy a tratar Lo saben ¿Cómo? Bueno Que hijo de puta El dragón es débil Contra el lado Puta mal Que mierda es débil Contra el lado Que Me dejan lanzarla Una ultra bola A ver si se captura ¿Qué es débil Contra la bola Y te digo ¿Cómo? Te dame la ultra bola Y te digo La fuega No me arre Quiero lanzarla A ver si la trapo Si Si la trapo Se lo doy Al Martín No, no, no Yo doy Te lo doy Acepta Acepta un dragón Como me está dando Ahí está boludo Uy, la cantidad de lag Que me está dando ¿Viste? Sí, está Me deja intentar a mí Estoy intentando Para Déjeme tirar una pokebola Maldita sea La mia Contea cero Y contea cero Y contea veneno No tengo ninguno Que hagamos No tengo ninguno Que hagamos Viste un Skarmory Vamos a ponerle Pijaguer Las pijaguer Es débil Contra veneno Contra veneno Y contea cero Creo que Creo que tengo Un pokémon de veneno Pero es chiquitito Así que Oh, mirá Un ruf ruf No igual No estoy tocando yo Es un perro Déjame Ah, perdón No igual Quería tapar Para los lobios Así que Ay, perdón ¿Vos lo querés? Muestra la guinda Mira, no se están muriendo Qué raro Y los dos están mirando A que Mirá, son oblios A ver La atrapa Ah Acá hay una ratata Una ratata Acá hay una batata Un anco Un zapasso Y acá hay una bomba Eh, una pelota Y el otro Es un enchufe Ay, voy, voy Ah, para no le digas Así a Kevin Joda, que bien Estoy acá De frente de los cultivos De papel Retoxica Retoxica Dios ¿La hace o no? La hago sola Te me está petando Eh, la Voy a hacerla Yo Quiero subir De nivel Al dragón Voy, voy, voy A la culebra No puedo Porque dice que Mi equipo Está cansado Curalo Aquellos La están curando ¿Cómo? No ¿Por qué tan tolado? Porque hay mucha gente ¿Ves? Hay mucho 4 Ser autista Es bueno, boludo ¿Ves? No lo entendés bien Ahí está ¿Qué es esto, boludo? A un voltor Voy Eh, a la de los cultivos A la de los cultivos De papel sonores Eh, espera Los otros Ahí está Cuando te la espada Adquiere el tipo A cero Se hace A cero Ah, bueno La polla Era escarmo Y la polla No me pegué Que el lacón No sé si quería pasar Esa primera Pero no Tengo amputado Dios mío Vengo de la escuela Entendeme Ja, ja, ja Eso se hace Con espadas Llegadas Con tierra Fuego Ok Está peleando ¿Está peleando Que vos? ¿Venís? Sí, tratando de capturarlo Lo tengo a dos de vida Nada, capturé Matarlo Se fue a la vez No, pero Se lo quiere regalar A su amigo Don Martín No, es para mí A mí amor ¿Por qué volve Porque volve ¿Por qué volve Matos? ¿Por qué volve ¿Por qué volve ¿Por qué volve Tienes algún disco Con el movimiento Bomba Lodo ¡Está! Chupapija En tu casa Vení, Martón No tengo Pokémon Para cambiarte Pero dame cualquiera Un pelotuito Dame Nivel 2 Yo quiero Genial Pero quiero tapar Yo Agarro chiquito Yo Me suelto un enchufe Nos vemos Alá Ahí voy Ahí voy Pelati Garra Pelati Y al dinece Oye Arrame No, no, no No, mentí No, mentí A uno A uno A la concha Hermana ¿Qué fue el pelatudo Que puso el line acá? Perro Jajaja Perro 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 Voy, voy, voy Morico ¿Dónde estás? Marítese a venir Ay amor No, no te quería Patear Cabrón Le muerto Ahí voy Ahí voy Patear Mi casa Capturate Perro Forro Es una excelente Entrega No, no, no Aunque Uno Dos 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 hijos No, que esto boludo Espada oxidada Dice que Ah no, te di el mío Entonces Ah no, ya tenía eso Por mí hasta acá No, si Si lo capturáis Si lo capturáis Con el Con la espada Ya transformada Ojo De falta un cuadro ¿Qué pasó? Está roto Eh no, tenés que equiparle La espada A ver Todo escogido Tiene una espada Acá la espada puesta Entonces reinicia No No le veo la espada Qué raro No, cuarta como la pelea Saca la espada Ay, pensé que me podía subir Ay, sepio Cuando pelea Saca la espada Ay, Martín Ay, sí Jajaja Jajaja Tengo que ataparlo Te dan más de opo Ahí está Dios mío Ahora corre Y yo muy rápido Eso Dejen que Voy a curar A mis monos Bueno, estoy tapado Otro legendario Si no se guarda Me cago en esta Le Dejame pegame Yo no estoy Ahí ¿Qué estoy viendo? Espera Matín ¿Qué? Me está haciendo por el deline Nada Deje, robá, chorro No, puto Toma esto Y Voy a cambiar esto por ¿Quién? Por bloque de diamante Dice Hoy tengo preparado el pico Hola, rica ¿Cómo estás? Buen día Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo le va? Muchísimas gracias Por esa hermosa Rey con todas Esas personitas Ojo ¿Qué serán jugando, chicos? Eh, Pokémon legendario Disculpame, viste Pero no tengo Moderadores en este momento Oh, gracias De nada De nada Me manda el chat Me tira a agarrar Al canal del módulo ¿Cómo que son las No, ¿cómo que son las 12 de la noche? Y si, está en España No No Es muchísimo Che con Supuestamente Con ¿Cómo es lo que está Fleta comido? Te digo Un bloque de trigo No te daño Eh, no No se ¡Ale, vengan! O, si querés Ponés cama Y Mario Mira Vuelvo al cárcel Te juro que llega a odiar No, nunca mi vida Odio un juego Pero este juego Si lo dié Acá hay un amparo Que te ampara ¿Entendés? ¿Hola? La vamos a reportar Gracias Ya lo hice yo ¿Y cómo lo pasaron? Ya lo hice yo Un ratito Porque si son las 12 ya Ahí está Mirá, están Estás adelantado Estás en el futuro, wey Eh, ¿dónde están? Ay, Tessi Pero por qué hablas ¿Cómo querés que hable? ¿Es tu directo, Gabriel? No, entonces No sé cómo hablar Ojo, ojo Te dijo Te apléctico Te apuntó Te hizo el parapléctico A ver Pero yo voy al extremo Intento pasármelo en dificultad experto Sin que me hagan daño Buah, es un masoquismo Es un masoquismo Yo te soy sincera Yo hace juego Estoy acá de frente a la casa de Luca Estoy esperando el ratatata, por favor Vení para acá Que ratatata Dios mío Ay, Dios Les recuesta Les recuesta ¿Ves? Por eso no tenés que hacer series con personas Porque las personas se compratan así Son No son personas Uy Uy, se pone loca La cosa es aprendérselo Tengo ¿Cómo que? Esperá No Pero Ah, pero no O sea, no Listo A tu casa, Forro Para que se te forme Ok Atrapal Uno Dos Hoy Que me lo rompió la una ¿Y a las tres, no? 24 Chirrido No, no me gustó ese juego O sea, el principio ese era re lindo Todo lo que vos quieras Pero después No Esos Pokémon son como fantasmas Son Pokémon de hace mucho tiempo El equipo de espadas se incorporó Sin espadas Cuidado Cuidado Ok 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 Pero, espera Vos decís Diez golpes como máximo En todo En todos los mapas O sea, todos los niveles Todo el juego En total, todo el juego Esto no me deja Ah, falta un mod Fueron un mod Ahí te paso Eh, bueno Mira lo demás Le meten al No, o sea ¿Cómo le pasas a peso el mod? ¿Puedes? Y si no me queda atrás, joder Mientras Entra, venía a re Mientras yo te paso La que está La hecha de casa Eh, muy rápido Aquí ¿Dónde estamos? Eso, pues Está pesto Acarazada Después Ah, pero sé ¿Qué cosa? Venía a re No, esto Olea un pato Falta el Kevin No, no Tengo que ver No, no Tengo que ver No creo Una rata Dice En las rights Porque tiene una habilidad De hacer daño A pesar ¡Posta! Gigante El que más me costó Fue el de El robotito El robotito Y el Señora del té ¿El té? Sí Que era tirando un montón De golosinas Dulces Ah, la de dulces Sí Señora del té No mames ¿Dónde viste un té, boludo? Ese Ese chocado Tiene una tacita de té Bueno, te dejo Voy a volar un poco Dale Vaya Tranquilo Muchísimas gracias Por esa right Estoy contigo Porque Tessy Es famosa Que pendejo Vamos a guardar las cosas Descanse Tome agüita Hidrate Descanse Las piernas Después de estar Agüita de topo Agüita de topo Agüita de topo Creo Capri ¿Qué haces ahí todavía? Le ando a Montpato ¿Puedo venir un segundito? ¿A quién haces? Gordito, dije Ah, bueno Escuché, esperad Acá vení Retoxica Hermano Retoxica Acá Esperate Esperate Que estoy igual a una cosa Mierda Que parada Para Y a llorar Seguir bien ¿Puedes decirle a tu amiguito Que me dé volar? Joder ¿Quién es tu amiguito? El Octopus El Octopus Y por qué Seguir no viene a charlar Aunque sea Hola No sé si puedo ir No sé si quiero Pero Seis bienvenidas Si se avisó En el Discord Jajaja Ah, seis bien Le estoy hablando No, pero ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Vení, miren ¿Por qué tanto, mujer? Porque son 3 de alto Y después son 4 más abajo 1, 2, 3, 4 4 de alto Son 1, 2, 3, 4 Son 3 de acá arriba Y después acá 4 ¿Por qué estoy de arriba? Pájaro en mi raíz Porque entre allá arriba del todo Y este bloque Son 3 4 3 4 porque es medio bloque Este bloque Y bueno, 4 Y después acá hay 4 más ¿Cómo 4 más? ¿Por qué 4 más? Es porque acá tenés 4 más Arriba hay 3 ¿Por qué arriba 4? ¿Por qué arriba 3? Si acá hay 4 más Pero arriba hay 3 ¿Por qué me importa Arriba que haya 3? Entonces hago 5 4 4 1, 2, 3 4 Ya está, listo ¿A dónde es el 4? Esto no se pone más Listo, ya está Moviste, mujer No puedo subir ¿Hasta acá? Lo que rompí Está Acá Si Eso que questo ¿Y eso qué hallo? Bueno, hace un más 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 Bueno Azurra Vos sos un azurra ¿Quién es mi amigo? ¿Mi amigo imaginario? Ahí voy, voy a ver Ahí voy a ver ¿Dónde dijiste? Me cogí en frente a casa de Kevin y me acabo de pillar a los ocho al lado de Slow Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Ah, uno más Cinco, cinco, cinco En frente a la casa, yo no veo a ninguno ¡Te la metieron! ¿En la casa de Kevin? ¿Cómo que no? ¿Había uno ahí? ¿Narrai? ¿No? ¿No hay? ¿No? Bah... Alguien se lo formó Ah, qué rico Entonces la mía y un pajero Ok ¡Mira cómo comen la comida! Alguien para acá en la izquierda de la casa de Faps ¿Qué es? No sé Algo con cola, no sé qué mierda No lo conozco Ah, la ardilla A ver ¿La ardilla? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mi hijo de puta! ¿Qué pasó, Dios mío? ¡Si ni siquiera lo vi! ¡Ah, un shiny! ¡Ah, un shiny! ¡Joder! ¡Qué más del primer shiny que tengo en mi puta vida! ¡Es mi hijo de puta! 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 ¡Exacto! ¡Ah, te apete hijo de la chingada! ¡No! ¡Que te apete hijo de la chingada! Bueno, si se te ponen todos Acá tengo la ultra bola ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué hijo de puta? ¿No te gusta Keobat? Mmm... Mmm... ¿Cuál es Keobat? No me acuerdo ¿La última, no? ¡Ahí está! Tepadito Quizás sí la última Es que no me acuerdo sus evoluciones no entendí lo que dijo se bien que soft suffix que soft office como en lo que dijo off topic note si se siente lo es puro off topic o sea oh dios shinies shinies los que quieran ir a la sesión de pokemon a la izquierda hay una raíz si no una misión este shinies tan alucinante tomo esto para ti uno de oro maxi pepita oh de verdad que hay comerciante puedo venderlos ahora venderlos si vendelo 13 50 y vender máximo 1500 pesos tengo 36 mil pesos como como para me puedo comprar azul te abo el toma no te necesito más jajaja 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 Tacharos empezaron porque quiero ir ahora Tacharos empezaron No sé qué hubiese dicho antes No, no importa, boludo Así que vení, vení, boludo Bienvenido acá ¿Qué? Va a tocar el nene ¿Cómo? Ahí te doy Habla la FBI, estuviera escuchando Zafiro, fuah No te ilumines, eh Ah, pará, 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 pará Eh, al final ¿Por qué salió el Duralium? Esperá, porque me canjeron dos Pokémon Y me dijeron al siguiente que a TAP No, para, ¿obtingo a TAP? Duralium No sirve para nada Ok No mames, en serio Tengo que ponerle a Samacent ¿Para Samacent es macho? ¿Qué es macho? Ah, no, ¿tiene sexo? Ah, ¿no tiene sexo, boludo? ¿No tiene sexo? ¿No? Yo le voy a poner tu novia, ok Quedó como no, tu novia Ok, Estado Darcia Vamos, Tessy se fue pa'l lado Novia Ahí está, guarda Ahí está A ver, seguían Esclavizamelo sexualmente Off-topic Es fuera de tema Ah, ok Se refiere a todas aquellas contribuciones Que de alguna manera No guardan relación Con la discusión Que dio origen al tema O sea, vos te te cuento Básicamente lo que estamos haciendo ahora Exacto Efectivamente Ok Bueno, tu novia ¿Cómo se llama este? Venís pa'cá, pelotudo Sassian Sassian, tu novia Ok Sassian Eh, mi casa Sassian Tu novia Entendés Porque Sassia, tu novia Jajajaja Sos un idiota Como sea, hubo 20 y gorro 20 gorro Raiden, mi casa Te se apura hasta el inicio Estoy yendo Estoy al lado tuyo, Gabriel No te veo A ver Pueso, un caminito Viste para la próxima Gordis ¿Yo? ¿Quién le dijiste Que vaya gordito? No, no quiero hacer un camino Es mi lago ¿Tu lago Laogai? Como en Avatar Eh Me siento ignorado Decime que conoces Avatar La leyenda de Aang Y me caes mejor No A ver Yo no la conozco Y te caigo bien A ver Claro Claro La conozco Pero nunca la vi Oh, este perro no Este perro no Ojo Este me sirve Un darapete Depende de lo que evolucione Si evolucione es algo Que no me gusta La manta Mierda Vale, Kevin Nos vemos Apurate, Desi Dios mío Estoy yendo ¿No ves que estoy llegando? ¿Se va? ¿Se fue que bien? ¿Se fue que bien? Si dijo Que se iba Ah, para, no escuché Nos vemos, Kevin Es que no podía hablar Ah Está bien, ¿no? ¿Y esto? ¿Un pajarito? ¿Un suelo? Un pajarito Tendré que poner el culo este ¿Cuál? Que pasa que no puedo poner el mí Se lo ven yo, joder Ah, no Es mujer Pedió macho Ay, pero no quiero Ponerle este Vamos, este lo voy a poner en tu culo La próxima La próxima Le pongo Fevito a Fevío ¿Y el mí? Fevito ahí tengo un cara Vale, atrapar Atrápate Uno 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 Dos Dos Tres Listo Tres Eso Jumanji Porque dije que iba a poner al nombre de los pokémones Así la o con culo No Cul era con culo No Ahorita tendrías que hacer ver no es normal que no llegues, boludo Si, es Claro Es normal Miedosa Voy a hacer una Para que sea más fácil Voy a hacer una construcción con Con carriles El Durán Para llegar ahí en Fran Pero tiene que ser en V, ¿no? Eh Vos no me dijiste que A ver, no me dijiste que era en V, ¿no? Yo sí, te dije que no Vos no Bueno, el norte se vio Güey Vení Güey, güey, güey Ah, ok, ok, ok No te vio más en trono Me cagaste Tú todavía todavía tocaría El norte Perfecto No te imaginas la cantidad de frutas que tengo que recoger, Martín ¿Por? Porque estoy haciendo Quick Balls y Ultra Balls Oh, ok, ok Ah, las vayas Piden un montón de Azul, sí Pero Ok ¡Puta! Entonces No, entonces no es Aparte, no crecen nunca Ni siquiera los negros Ah 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 Ah, jodan Racismo 2.0 Algunos NPC te pedirán a cambio de cosas buenas Ojo Tengo un montón, güey Pero no hay ningún punto de las veces que me pida esa mierda Eh, acá tengo harto Ya Voy a hacerle una modificación a mi casa Vamos Y te ha dado un ojo de Ender para ayudarte ¿Qué tiene que ver el ojo de Ender con la otra vez, no? Completar una Pokédex Oh, mira esto Claire quiere que derrotes A unos cuantos Pokémon inusuales Un Croc... Crocfunt Tranquil Muna Un Charizard No me pide que derrote nada Total Y un Dotler Total Y se me lleva la pija mejor, dice Sí, no, digo Porque es un poquito jodido Para ser un Charizard Ah Te han contado una leyenda sobre un orbe mágico Y un pájaro rara vez visto En las tundias árticas De esta tierra ¿Cuánto me cobras por picar lo que estoy haciendo Abajo de mi casa? Y de Raid, ojo Exacto Eh, te cobro... Un pistacho Un mes de Raid Bien, el Shiny va acá Si quieres lo evoluciono y le pongo Sabian Como quieras vos Si quieres le pongo Sabian a ese Al Shiny O al... O al común Como quiera vos decís Vos decís Decime y cosa Al Nico que había en la Raid me parece a mí No sé, no me acuerdo Pero bueno ¿Te voy a ser sincera? No le presto atención Casi nunca Ah, bueno Ya fue No leemos Ah, sos re hater Gabriel está diciendo que nadie le presta atención cuando habla ¿A quién? Ah, recado de puta ¿A quién? ¿Para qué cosa o qué? Vayas Eh, querés que sea ya o puede ser un ratito O sea, lo tengo que hacer en directo o lo puedo hacer fuera de cámara Porque si... Ah, ah, ah Vamos a ver Correa Me corro Ah, cierto Septiembre sin fa... Eh, ahora ¿Vo? Apá, recado V70 Un Pokémon En... Ve al siguiente Si lo puedo hacer fuera de cámara Mejor así en cámara hago esto Maldición de los Anteopodos No había otro olivio de mierda que me ve mejor, boludo Si a todos olivio están igual No, mames, en serio, boludo Que es pájaro, ¿no? ¿Y cuánto tiempo vas a hacer hoy, Martín? Dos ojitas, nomás Ya, ya está ahí Dos ojitas Ya está ahí por terminando, cinco minutos Nooo Ya tengo que seguir grabando, editando, manoseando y tocando un imes Nah, apá Apá, rico ¿Y está en torcha? ¿Te ayudo o no? Mirá como rompe y no ilumina Mirá como rompe y no ilumina ¿Quién? Vos ¿Te explicaste hasta dónde es? El sistema de antorcha en la mano Sí, sí, sí Lo estoy haciendo perfecto Ok Eh, dejaste la compu Porque tuviste que prestarlo en hora O... O porque ya volvés Ahí está Ay, no Me pasó uno Tengo que ver No, 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 no me dejó ni una Ponle una Sí, ya me imaginaba cuando dos ¿Qué? Nadie que le dé Contesta que viene Contesta que viene Está bien, está bien Esa Ken comportándose como un hermano No, ¿qué carajo? ¿Y eso? Amor ¿Qué? ¿Cómo te explico? Eh... Hay que hacer uno más para abajo ¿Por qué? Amor Ah, o sea que como yo estaba diciendo Estaba bien No, porque vos agaste como cinco más Vuelve abajo Básicamente No, hazlo Hacelo más Porque está chorriendo ¿Qué? Ya, porque es que sería un bloque Sí, hay que hacer más ¿Qué pasa más? Acá Bueno, yo me vas arrepiando ¿Vamos, Gabel? ¿Hacaba a Gordo? Sí Envía tu opinión A Martín QB Ok Ojo ¡Chupapi! Jadalito ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ric contento! ¡Ric contento! Bueno, nos vemos ¡Vamos, Gabel! ¡Vete! ¡Ah! Dale, Gabriel Nos vemos Gracias ¿Aló? ¿Por dónde? Sí, me vi que estaba ahí ¿Por qué? ¿Por gankearme? Sí ¿A vos? ¿A qué? Ya la están gankeando Rico Dice que Le dio una hora a Keyla Pasó tres minutos Y quiero pegar una patada No, Kevin ¡Ah! ¡Ay, Goli! La reflexión ¡Mata, Mata, 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 Mata! ¡Mata, hijo de puta! Ahí está 25 Sí, pa' ver Gabel, Gabel, a Joseph fue, ¿no? Sí, a veces se fue Porque Kevin le dice Top de mierda Carba 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 en el que nivel evoluciona Nivel 30 Oh, falta un montón, boludo Yo no escucho que pique mi compañero de piso Mi esposo Mi amigo Mi compañero Estoy picando, boludo Estoy acompañando Estoy picando, boludo Lucha bestia bestia Hola Hola Hola, Zay Zayvian, buen día ¿Cómo te va? Bien, bien Estaba viendo Pero de repente Ya no me cargó Y así que Vine aquí No, internet Aléjate de Zayvian Internet malo No sé qué le pasa No, es narcotraficante Falta de un lugar, boludo Falta solo Te imaginas Se mueve al lado La rima la he hecho Tenía hoy Ay, qué hijo de puta Te encontraste a tu novia No, te voy a encontrar a mi novia Calculo que Ah, bueno, pará Puedo elegir uno de los que tengo Que hay que ser Que te da P O uno de los que tengo Ah, como tú quieras Es como ustedes Pero compartí la pantalla, gordo Porque no está viendo Así, pero Ah, perdón Sí, puedes elegir Uno de los que tienes No, Minecraft Fighter Pero te va Te va a exponer más A la bokepina Ay, qué rico Ay, qué rico Porque lo vas a elegir No, a ver Lo puedes Es que dijeron Alguien que te apena Alguien que te apena Alguien que te apena Yo quiero a mi Bueno, mujer Pero un cachito Pero un cachito Pero un cachito Que tengo que evolucionar A culo A Pidobe Al Pidober Y al Carvana Ah, pero acá es Gorte Ya, ahorita no tengo que Corromper Qué forro que soy El Carvana ¿De qué es? Es macho No, pero Nada más O sea, lo vas a evolucionar Nada más porque sí Ah, sí, sí Para tenerlo todo ahí Todo lo que te apena Lo se evoluciona Ah, ok Para tenerlo Igual que yo me siento Como un Fido Tiraguzona Así Para cualquier lado estoy Bueno, me voy a ver Un par de videos Chaval, tal Vaya A ver un par de videitos Vamos a rellenar No, lo que vamos a tener No, no, no No voy a guardar Toda la madera No, no No, no 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 voy a guardar Toda la piedra de vuelta No, basta No sé Quemar Donar a los niños Sin valio No sé No voy a hacer Toda la vuelta No, basta Podemos guardar la piedra Tengo un cofre Un cofre completo Y medio Casi dos Solo de piedra Y ni te imaginas De cuánto de tierra No, basta Y tú qué mierda Aquí la cámara ¿Sabes qué puedes hacer? En el centro Pokémon Usaron como ayuntamiento Y poner un cofre De materiales De sobra de construcción Y con eso Hacer los caminos Para que hagas los caminos Con la piedra Sí, 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 sí También Te aguanto Te aguanto Te aguanto Que guanidad Porque no lo tires La señora tiene todo El inventario lleno Y te hizo el apilador humano Si no, gordo ¿Sabes qué te puedo hacer? ¿Qué? Loza de piedra Para que sea algo más No, es que el otro día Me equivoqué El otro día Todos los putos Te venís que buscar La mujer Como cuatro Loza de piedra Por eso puse mod Descrafteo Para que te descuentas Sí Pero como Descrafteas Una Algo que cortaste La mitad No, pero también se puede Porque dijiste Que gotea Boluda Ah, está bien Porque No siempre También se puede hacer Sin cortar O sea También se puede hacer El mod Te puede devolver El objeto Que Perdón Las Las Losas De piedra Se pueden hacer También poniendo Otros deslados No es necesario La corta piedras Como no es necesario También se puede descafter Igual Supuestamente El mod Que puse Que es actualizado Es un quilombo Te permite Hacer eso Te permite Sacarle El encantamiento Esa es mamada Ok, entonces Lo que harías Es como Con tres losas O dos No me acuerdo cuántas son Creo que harías La piedra Entera Sí Ah, ok O sea, te harías Entra de piedra Por Seide losas Si vos pones Seide losas Te devuelven la piedra Pero si pones Menos Te da menos Ah, ok Es el tamaño específico Perfecto Está todo ¿Vos está todo El fondo? Vamos Está todo el cuadrado De este lado ¿Pero está todo el cuadrado? O sea, ¿de lado? ¿De el fondo? ¿De las puntas? Sí Buah, hermano Acá sería así Es que estás usando Pico de piedra No, de negrita No, de negrita No, sino Lo primero que hice Fue hacer el pico De negrita Y después me di cuenta Que nomás es para La durabilidad Y la concha De tu madre Tuve como dos horas Para conseguir negrita ¿Dos horas nada más? Ay, Dios mío Tengo cinco horas Tienes cuatro horas Y dos cofes llenos de De la enfermulita de mierda Es que ya Yo creo que ya con la reparación Y eficiencia y todo eso Ya es rentable Porque ahí ya Sería infinito Es que pensé que Pensé que te daba Un poquito más de eficiencia Que picaba más rápido Así que es como diamante Pero no Me comí el baiteo La pegan Pero me comí Voy a rellenar esto Para no equivocarnos Porque ya la veo Antes de irme Oye, son las dos horas Dos horitas Pero sí Ah, estaba hablando con Sabian Escadrilo Estaba hablando con Sabian De un futuro Hacer un Pixelmon Así los juntos Con cosas sistemáticas Y todo Está bueno, está bueno Me gustó, me gustó la idea Lo que todavía Bueno, lo que tenemos que ver En realidad Ah, ahora tengo una pregunta Minehost Tiene ¿Cómo se llama? ¿Soporte? ¿Paper? ¿O no? Sí A lo mejor Para ese momento Ya había actualizado El Minecraft Para Betro Y se puede hacer paper Para ambos Imagina Con Juan Ambro Lo con Sabian Y está bueno Pero dijimos Más adelante Y después pasó Lo de su Servidor Después pasó lo del mío Y bueno No he pedido No he pedido Porque Puedo hacer Porque existe El Pixelmon Para Minecraft Para Bedrock Pero es muy nefasto Muy nefasto Sí Es horrible Bueno, a ver Lo voy a decir nomás No sé si se habrá actualizado El video No El video Listo A falta No es ni el 2% No Creo que cuando yo empecé a jugar Cuando yo empecé a jugar Con el Pixelmon Ahí Ahí está Es lo que no me gusta Es lo que no me gusta de la Marketplace Que te engañan Lo que venden ahí Es súper caro Por ejemplo Ahí En la tienda La de Que pagas con las monedas Esta es la Minecoin Hay mundos Como de Oh Best Guarida De lava Y no sé qué Mundo No sé qué Tú lo compras Y es un mundo normal ¿Sabes? General normal Y simplemente está construido Con lava Ni siquiera comandos Ni nada le pusieron Ah, ok Y te cuesta como 800 Por lo que cuesta Para ser más Sí Y luego como tiene un dibujo así De Amazing ¿Sabes? Wow Luego hay otros que son Como por ejemplo Y Había uno Que era como Medieval Así de Ah Tu Tu Mundo medieval Y tal Pero Eres un mundo O sea Que está construido Tiene mucho Está construido y tal Pero es Injugable Y no lo puedes jugar En modo Como No puedes Ponerlo creativo Y acomodarlo Tú a tu gusto No Simplemente Es como un modo Mundo aventura En el que nada más Estás caminando por ahí Como si fuera Role Pero bien Bien Capado Así que nada Gente Espero que les haya gustado Este video Denle like Suscribanse Comenten Síganme en todas Las redes sociales Que están debajo En la descripción Compartan el video Así que eso es más No se olviden De darle click En la campanita Hacer notifica Cada vez un video Si no les siguen Se notifica Subir Todos los días A la nueva EPM Hola Argentina Allá en la esquina Esta tarjeta Con el capítulo Anterior El capítulo Siguiente De Skullmon Masters X Abajo En la descripción Está lista La reproducción Con todos los capítulos De esta serie Tenemos código Decador En Epic Y en Fortnite Así que Si compran Un juego en Epic O compran Un esquino Vale lo que sea En Fortnite Puedes utilizar Mi código Decador Que es MartinQubi Todo junto Si no saben Cómo se escribe Abajo en la descripción De esa aparecerá Y obviamente Compártanme Cuando lo usen Porque así También yo se los agradezco Porque yo A mí no me notifica Nadie Que lo usa O sea No hay nada No hay ninguna página Y nada que me notifique Que lo usaron Quiero agradecer A Tessy Games Por ser miembro A nivel AMBU Que es el nivel más alto Uno de los Agradecimientos O beneficios Que tiene Es agradecer Al final de cada video Y también tenemos La página oficial De canal Con mods Y un montonazo De cosas Que no se pueden perder Así que A la gente Un saludo Con todos Cuidense Bye Chao